Dentro del mundo de la internacionalización, hasta este momento se han estado siguiendo unos mecanismos absolutamente tradicionales basados en sistemas de los años 70 que en el momento actual están obsoletos como consecuencia del desarrollo de las TICs. En este momento la información que cualquiera tiene a su alcance hace que esos procesos, esos procedimientos estén absolutamente diferenciados incluso encontrándonos ya en el terreno del propio nacimiento hablo mucho de las Bonds Global, que son empresas que nacen globales ese es un fenómeno que está en pleno crecimiento y los sistemas de desarrollo de internacionalización igual. Bueno, hay varios, pero bueno, supongo que te estás refiriendo a uno de lo que se trata de transmitir el conocimiento para determinadas instituciones o en determinadas instituciones donde hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido utilizar esos sistemas tradicionales de internacionalización. Lo que estamos buscando con ese proyecto es que expertos bien definidos en el campo empresarial en distintas parcelas comuniquen su conocimiento bajo un punto de vista de tres pilares la excelencia, la innovación y naturalmente la globalización. Eso es algo verdaderamente diferente, aunque parezca mentira. Bueno, genial, muchas gracias Pedro. De nada. Gracias. 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 Gracias.